En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling haciendo el amor por hobby Mi novio tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjao y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el blackout pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y el facturo Panticito mosquino y acá lo oscuro Ella prende el pavaretto y lo circulo Dale, ponte la bota y que la anota No a mí ni vamos a sota, está en el gota Yo tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me grita, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín, los bebés me venen Dicen que chiva carolí Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín, porque el booty que tenemos brinca como trampolí Le compré unos panty, nos vino pa' que modele Y un perfume boom, ay, qué rico huele Ese culito es mío Y a ese rabo esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete pa' que cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty moquinos pa' que mojere Y un perfume boom, ay, qué rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los pa' que re Encerar En la pecha en la cola Ya tú sabes cómo va Le encerré en mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vuelta a flow triple H Te canto el perdón y tengo otra besura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Jatiendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Los dos es cerrados, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el foam Moviendo ese culo, baby, tienes el don Ta' pedo y pa' permiso, mejor, pido perdón Viciado, wow, wow, encerrado en el penjao Wow, wow, con la vista del poblao Wow, en el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty mosquinos pa' que modeles Y un perfume bomb Y un perfume bomb Y un perfume bomb Ay, qué rico huele Y ese culito es mío Y yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el colado Me compro unos panty moquino pa' que amore Y un perfumeo, ay, que rico eres Tu eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrados en los pechos y en el colap Yeah, Chrissy, Carol G, to' estoy en frío Nathani Shander, she's a baby man Niki, 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 I'm here Nathani Shander, lo bro, this is the remix Alex, the big pieces, Penix Line to time, Puerto Rico y Colombia Suck the music Suck the music Perdiste de vista Ahora con otro con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta parece motociclista Ninguno con esta puerta Tengo este body sin hacer deporte No, 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 nada más es que me importa Porque mi brújula se cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Solo gastaré en la tela Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mama, tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Y eres loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvides